¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. ¡Ay, Dios mío! ¡La demanda de Bitcoin! Impulsar a su precio, no al halving. El halving no va a impulsar el precio de Bitcoin. Estos, de verdad, yo no sé dónde han estudiado economía, pero yo evidentemente está claro que no la han estudiado. ¿Por qué? Porque es precisamente el halving, ese evento de voy a la mitad, el que impulse el precio. ¿Por qué? Porque hay escasez. O sea, el oro, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué sube? Aparte de que la gente lo quiere y lleva miles de años y bla, 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 todo esto. Aunque llevamos desde el año 71 con castaña de oro y aún así ha subido mucho más que en todo el resto de su historia. ¡Ojo con este dato! Porque creo que es un dato importante. La especulación de mercado es lo que tiene. La escasez de el valor es lo que tiene. Entonces, precisamente es el halving, esa escasez la que impulsa esa demanda. Hay menos, la gente quiere más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se da como ya, como medio de reserva de valor, buena inversión, pago, ahorro, muchas características que tiene Bitcoin, que por cierto, gana, en mi modo de ver, el haloro. Entonces, de verdad, que pongan esta noticia, a mí hay veces que me quiebra la cabeza y me pone un poquito de mal genio también, porque, oye, tío, que es un medio cripto. O sea, que lo pongan de esa manera, ¿vale? Aunque lo dice CryptoQuan, ¡wow! Lo dice CryptoQuan, madre mía, como lo dice CryptoQuan. En fin, CryptoQuan, a pesar de todo lo que vende, bueno, pues oye, ahí están. Bien, dicho esto, otra cosa que también se lleva la contraria a sí misma, ¿vale? Tenemos aquí, en Cointelegraph, los principales titulares que hay. Y, bueno, dice que las no, los volúmenes al contrario Bitcoin, confirman la fase de euforia del mercado. Esto es de ayer, bueno, hace 21 horas, prácticamente podemos decir que es de hoy casi, casi, ¿no? Bueno, esto, esto, por un lado, junto con el impuesto de la minería de Biden, bueno, los mineros que temen a Halving, veo aquí que hay euforia, pero miedo. Y, por otra parte, declaran la formación del precio de Bitcoin a punta a nuevos máximos históricos. O sea, aquí nos dicen, afirman que los inmensores mineralistas recurren cada vez más a las altcoins. Veo titulares que se contradicen unos a otros de una forma tremenda. De una forma tremenda. Entonces, no lo sé, yo creo que nos estamos volviendo un poquito locos en cuanto a titulares. Pero esto es algo muy normal cuando llega el Halving, ¿vale? Entonces, no hacer demasiado caso a las noticias. Ya habéis visto lo que ha pasado hoy. ¿Y qué ha pasado hoy? Pues que el IPC se ha metido, ¡pum!, un subidón importante en Estados Unidos, in the USA. Y, al final, pues, ¿qué ha pasado? Que durante un tiempo hemos estado cayendo y durante un tiempo estamos requete subiendo. Entonces, fijaros cómo, por ejemplo, el USDT, su dominancia, ha estado subiendo. Y, de repente, ha terminado la noticia y los mercados han dicho que sí. Le han dicho al abuelo, que sí, que sí, que sube el IPC, pero que nosotros también queremos subir. O sea, queremos ganar pasta. No estamos aquí para hacer el tonto. Entonces, ¿ha salido dinero en el mercado? En muchos aspectos sí, pero fijaros, la vela de cuatro horas, pim, pam, tómala casitos. Entonces, vamos a una hora y decimos más pim todavía. ¿A qué hora? ¡Ay! La vela de dos a tres. La vela de dos a tres, cuando se ha dado la noticia. Termina la noticia, pim, para arriba. Había mucha pasta en ese soporte. Mucho dinero. Así que, vamos a ver si, a ver, sigue arriba. Os va a decir, a tomar por culo, como que no dice una cosa, yo me voy al revés. O así, no me hagáis ni puto caso a lo que suelo decir, porque, bueno, también ya sabéis que es una cuestión de cada uno, lo que cada uno decide hacer. Pero el soporte, que ya ha sido soporte otras veces, y ha sido resistencia también otras veces, sirve, sigue sirviendo. De momento, aguanta, se soporta a sí mismo. De hecho, la vela de cuatro horas en la que estamos, llevamos 50 minutos y ahí está. El volumen, bueno, no va mal. Si estamos en 50 minutos y todavía nos quedan tres horas largas, pues podemos subir el volumen por encima de los volúmenes anteriores. Aunque después de este disparo que ha habido aquí, pues es normal. Pero fijaros que todo lo que se vendía, rápido se compra. Tú lo tiras, yo lo cojo. Ahora, ¿qué tenemos que estar atentos? Aparte de al soporte, evidentemente, parte importante, nuestro querido RSI, estamos por debajo de la línea. Y esa línea de tendencia, pues que tenemos que volver a pasarla para seguir subiendo. Si no, pues tendremos una claudicación, de momento, a esta línea de tendencia que tenemos aquí, en torno a los 66 mil y medio. 66 mil y medio y miedo. Ahora, si medimos este impulso, ¿hasta dónde hemos bajado? Creo que es algo interesante. Si yo mido ese impulso, desde el mínimo hasta el máximo, ¿hasta dónde hemos bajado? Anda, 0,38. Y en 0,38 hemos rebotado. 0,50 y 0,50 estamos rebotando. Hoy, ¿qué pasará en la zona de Golden Pocket de 69.750 de media? Hoy, veremos a ver. Próximo episodio, en tu gráfica. Bien, en cuanto a la parte del Total Market, ¿qué ha pasado? Pues que se está pegando el castañazo, padre, y se ha recuperado rápido, rapidillo. Mucha pasta, mucha gente que ha dicho, ¡ay, yo lo he suelto! Bueno, de hecho, hay un gran, hay un tío que tiene miles de seguidores, que ha dicho, ¡ay, yo deshago mis posiciones alcistas de corto plazo! Y se ha pegado una hostia tremenda. Pero bueno, cada uno, como digo, es responsable de lo que hace y está bien, si está bien, si no importa. Al final, algo resulta que lo mismo hace dentro de un par de horas, ¡pum! Y sigue siendo un castañazo más profundo, ¿vale? Pero no lo sé, yo no tengo ni idea. Pero deshacer posiciones así, como así, yo qué queréis que os diga. En fin, ahora diré, no, no, pero cuando estaba aquí las he vuelto a rehacer y ahora ganamos más. En fin. Bien, dicho esto, vamos a la dominancia del Bitcoin. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha puesto un poquito verde por la mañana, un poquito roja por la tarde, ahora recupera. Creo que es así, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero a ver, aquí está. ¿Tenetas? ¿Veis? O un poquito roja, o un poquito verde. Bueno, al revés, ahí está un poquito a la baja. ¿Por qué? Porque como vuelve confianza al mercado, ¿dónde va el dinerito? A las altcoins. Ahora, ¿cómo está el USDT? Planito. ¿Cómo está el USDC? Planito, ¿vale? 1,25, un poquito, pierde un poquito más. ¿Vale? Y 0,18. Vale. Ahora, Bitcoin también está planito. ¿A dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Bueno, hay una parte de dinero que sí que ha salido en el mercado. El dólar interest, por supuesto. ¿Veis? El pepinazo que ha metido. Y PC sube. Se supone que los tipos de interés se van a mantener más tiempo y por eso sube ese precio del dinero. Ahora, a pesar del pepinazo que ha subido el dólar, mirad cómo está recuperando Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, pues a ver, vamos a verlo por aquí. I love it. Venga, vamos aquí a las más chungas. El Bitcoin Cash, que estaba cayendo esta mañana, sigue cayendo más. Más, más, más. Es normal porque está en una zona de resistencia súper importante. Entonces, debe de hacer un retroceso equivalente a la importancia de esa zona. Yo creo, ¿vale? Y sigo pensando que la zona de 500 y algo, hasta los 500, ¿vale? Aquí tenemos una zona de soporte amplia. Pero bueno, de momento, esta mecha que tenemos aquí de diario, ¿vale? Esta mechita que tenemos aquí de diario, 561 junto con los cierres, aproximadamente 590. ¿Vale? Entre 590 a 560. Ahí debería de parar. Por lo menos de frenar, no de parar en sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa con nuestra línea RSI, que de momento cumple con ella. Boson Protocol, Matrix, INTR, REF, RM, R, R, M, R, K, Lend, Hitech. Es que voy con prisa porque me tengo que ir al hospital. Ya mañana volveremos a casa y a ver si empieza la normalidad. Río, 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 perdiendo un 4,60. Opportunity, pero ya está rebotandío. Y en la parte positiva, ¿qué tenemos? Vamos a ver en la parte positiva. No hay mucha cosa, ¿vale? Pero bueno, tenemos Farm, los cortos de Bitcoin, pim, pam, toma las gasitas. Han intentado atravesar la zona de mil y están ahí diciendo, como te descuides, te voy a meter un bofetón que vas a flipar. Ahí están. A ver si a partir de aquí bajan un poquito, yo qué sé. Ordi, Zeller, Acro, 6,94. Shares, BNB. Fijaros, BNB, 608 pavetes. Está muy bien. Fijaros la pedaza de bandera que está haciendo, un estandarte. La línea de tendencia de esa bandera la está rompiendo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. No sé si hará pullback, sí. Pero la vela de mañana que confirmen por fuera y se irá seguramente a la zona de los 630, 640. Los prises también andan por ahí. DOT contra el euro y contra el dólar. Un 3,43. También está en cartera recuperando esta línea. Bueno, estaba mal tirada. La cosa es que la línea viene aquí. Ahí. Un toque aquí. Un toque aquí. Un toque aquí. Ha intentado que me voy. Y bueno, de momento va arriba. Así que es cierto que dentro de esta cuña, la parte superior, parte inferior. Y hemos tocado dos veces aquí. Si va arriba, a lo mejor a la siguiente tenemos castañazo. Root, Hero, CFX también por ahí. Cere, Bell, Bit2Me, un 2,70. Bueno, Avax, también un 2,24. Etreon Classic, en torno al 2. Cashpa. Si estás minando Cashpa, pronto tenemos una cosita muy maja sobre eso para ver si minas más. Bueno, pues aquí lo tenemos intentando romper ese canalito donde estuvimos en su tiempo. Por la parte inferior, luego la parte superior, hasta en el centro. A ver si lo rompe y se nos va a la zona de los 0,18. Shiba, también un 1,82. Igual la bandera que está haciendo de libro. Si el mercado no se va a la mierda y cumple con ellas, pues va a ser fantástica. Pe, también un 1,52. Ethereum. Pepe, un 1,56. Bueno, está el mercado movidito y manteniéndose al final plano con la que ha caído ese meneíto que ha pegado, esa sacudida al árbol. Fijaros cómo va la vela de cuatro horas. Sigue lanzada, sigue dispuesta a ir a recuperar la zona de 70.000. Estamos en una zona en la que hemos hecho rebote y cada vez que hemos pisado esa zona y hemos rebotado, fijaros que hemos ido a tocar otra vez la zona naranjita y la llevamos en 69.367. Si tiene fuerza y llega a ese punto, vamos a ver cómo se comporta, qué tontería hace. Pero lo más importante ahora mismo para atravesar toda esta pequeña zona que tenemos aquí de lucha, aproximadamente en la zona de los 69.750, es la línea RSI. Si el RSI cumple, preparados, porque seguramente iremos a tocar ya la zona de los 72.250. Si no cumple, pues preparados también porque iremos a tocar la zona de los 66.400 aproximadamente de momento. Pasito a pasito, suave, suavecito. Así que bueno, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.